La Maratón empieza ya, me alisto ya para trotar, persevera, te voy a llegar, paciente yo, debo estar, oh, 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 I'm going to start, I'm going to start, oh, oh, patiently ready to win the cap, oh, oh, I'm not afraid, I won't stop, oh, oh, with Jesus Christ, I will arrive, oh, 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 ser paciente es la virtud, Para ir con la actitud, y llegar a plenitud La para tu, empieza ya, ya listo ya, para trotar La para tu, empieza ya, ya listo ya, ya listo ya, ya listo ya, ya listo ya I've given thought I'm afraid of you, there is nothing I can do Y si siento desmayar, y mi espesto amarte más, sé que tu besos tú das Can you find me, I can run, I will 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 run, there is nothing I can do La para tu, empieza ya, ya listo ya, para trotar Perseverante voy a llegar, paciente yo, debo estar I'm going to start, I'm going to start, I'm going to start, I should have ready to win the game I'm not afraid, I won't stop, I will run, I will run, I will run, I will run, I will run I will run, 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 I Gracias por ver el video.